Bueno, pues continúa la atención aquí en la puerta de la entrada de refinería del 25 de agosto. Los trabajadores están asentados aquí desde temprano a las horas de la mañana y ya se han presentado algunos intentos de enfrentamiento entre la fuerza pública y empleados de las firmas contratistas para ampliarnos, para contarnos lo que ha transcurrido en la mañana de hoy. Aquí en este punto de Barranca Bermeja nos acompaña Moisés Barón. Él es el presidente de la Fundación Funtramiesco. Moisés, bueno, bienvenido a Enlace Noticias. La situación ha estado bastante compleja con el tema de la fuerza pública. ¿Qué ha pasado? Sí, gracias. Informar a toda la opinión pública que efectivamente este, que es un conflicto de carácter laboral, se ha venido complicando y se ha venido agudizando mucho más por la presencia de la fuerza pública y también por la negativa de Copetrol a plantear un escenario y también de, por supuesto, traer voluntad y decisión política y administrativa para darle solución a los problemas que hoy están golpeando los derechos de los trabajadores al servicio de firmas contratistas. ¿Tensión entre ambas partes, fuerza pública, trabajadores? Sí, efectivamente, este que es un asunto que debiera dirimirse entre la empresa colombiana de petróleos con sus unidades o direcciones de relaciones laborales y sindicales y también las propias vicepresidencias de talento humano de las empresas contratistas y el sindicato, hoy toman un curso distinto porque la primera actuación que hace Ecopetrol es intervenir este tipo de conflictos con la fuerza pública y, por supuesto, ese no es el escenario natural, sino que debiera ser con el Ministerio del Trabajo, sentados y dialogando la solución a un problema de esta magnitud. ¿Hasta hoy ha pasado algo con el tema de la producción? ¿Se ha afectado? Bueno, en estos momentos nosotros estamos muy concentrados con los trabajadores que están haciendo la reparación de la Kraken UOP2. Efectivamente, todo lo que retrase esa reparación tiene un efecto sobre la disponibilidad de los combustibles en Colombia, pero lo que tiene que ver con la entrada de crudos a la refinería y la producción de gasolinas no está afectada de ninguna manera porque los trabajadores directos están laborando plenamente. Ahora, si este conflicto continúa en este orden de ideas y si en el escenario que se está formulando en el diálogo con la Alcaldía de Ecopetrol y la USO no se encuentra una solución estructural, una voluntad política para solucionar este conflicto, lo más seguro es que a partir de mañana ya empiecen a entrar otras áreas que seguramente sí pueden impactar la producción y la comercialización de los hidrocarburos y los productos terminados en el país. Alrededor de 2.000 empleados de las firmas contratistas de Ecopetrol que están afectados con toda esa problemática están aquí en esta zona, en la puerta del 25 de agosto. Por supuesto, nosotros ampliaremos esta importante información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Todo por el momento, continúen ustedes con más desde el estudio.